Ministro, cambiando de tema, se viene un fin de semana largo, ¿cuáles son las previsiones que tienen desde Turismo? Bueno, la verdad que se ha trabajado muchísimo en este fin de semana, vamos a tratar de que ya esté todo lo que es el perilago de los dos lagos ya en condiciones, ya este fin de semana se trabajó bien en Punta Negra, en donde ya estuvo todo acondicionado, estuvieron los guardavidas, estuvo la zona bollada, estuvo la seguridad, sí que estuvo todo en condiciones y ya hubo muchísima gente y lo mismo vamos a hacer en el dique Uyun, así que estamos trabajando mucho en eso, entendemos que va a ser un año complejo por el tema de las vacaciones y la posibilidad de darle a los sanjuaninos la posibilidad de que puedan disfrutar de nuestros diques en forma segura, creo que es algo muy importante y en eso estamos trabajando. ¿Y el dique Uyun sería a partir de este fin de semana? Vamos a tratar, a ver si llegamos, tenemos que seguir trabajando en esto, pero sí va a estar para el comienzo de temporada y gracias a Dios también tenemos a disposición todos los equipamientos de la seguridad náutica que el gobernador Orrego ha sido el gobernador que ha hecho la inversión más grande a nivel de seguridad náutica en la provincia, en la historia de la provincia de San Juan, comprando embarcaciones, comprando motos de agua, comprando equipamiento para poder darle a los sanjuaninos y a los turistas toda la tranquilidad que se necesita para disfrutar de los diques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!